Ahí está Carlos Alvarado con nosotros, Carlos. ¿Qué tal Armando? Buenos días. Hay preocupación y obviamente no ha caído nada bien aquí en el Parlamento Nacional la información en el sentido que el Ministro de Justicia, Daniel Figalo, ha tenido reuniones no sólo con fiscales que están viendo el caso de la centralita y sus vínculos con Martín Belaún de El Ocio, sino también con los procuradores y las reuniones en las que también habría participado el asesor legal del Presidente de la República. Sobre este tema vamos a conversar con el congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril. Congresista, ¿cómo entender, cómo interpretar, digamos, estas reuniones que ahora se conocen del Ministro Figalo con fiscales, con procuradores, e incluido, entiendo, el asesor del Presidente de la República, el señor este... el que le ve los... Roy Gaze. Roy Gaze, exactamente, Roy Gaze. Bueno, esto demuestra, pues, que la pareja presidencial cada día se enreda más en una telaraña de mentiras y corrupción. Esto no hace más que corroborar que el Ministro Figalo se ha reunido, esta última reunión, con el asesor del Presidente de la República y la Procuradora que ve este tema. ¿Para qué? Obviamente, para ponerse de acuerdo y ver de qué manera van a manejar un manto de impunidad respecto a la Primera Dama. Porque acá, en este caso, todos los caminos llevan a Palacio de Gobierno. Figalo jamás podría haberse reunido con el asesor del Presidente y con la Procuradora que depende jerárquicamente de él. O sea, acá es clarísimo, pues, que están tratando de dirigir el trabajo de la Procuradora en base a crear acá un blindaje a la Primera Dama. Acá no están tratando de blindar a Belahun Delosio, de blindar a este señor Rivera Hidrogo, sino que acá la preocupación es por la Primera Dama. Ya salieron Cristian Salas y ya los separaron. Ahora han inmiscuido a un ministro. Antes salió también Ana Jara a tratar de manejar la impunidad. Los congresistas, todos están preocupados. Hasta ahora, Gana Perú no logra, finalmente, creo que recién anoche, ha logrado nombrar a su representante un afán dilatorio de nombrar a esta comisión. Esperamos que hoy día Ana Jara, perdón, Marisol, la Presidenta del Congreso, pueda poner al debate la conformación, finalmente, de esta comisión investigadora. Nosotros, ante estos graves hechos que inmiscuyen a Figalo, vamos a pedir la interpelación inmediata del ministro. Vamos a pedir que se apelacione acá al Congreso para que nos explique por qué tiene que reunirse con el asesor presidencial y con la procuradora que vea este caso de corrupción. ¿Cuándo van a presentar esta moción de interpelación, congresista? Nosotros esperamos el día de hoy terminar la moción y presentarlo. Si no, lograríamos terminar el día de hoy, máximo el día de mañana. Este es un caso gravísimo de corrupción que pasa en el país, que no podemos permitir que termine en una impunidad. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es citar al ministro y que diga su verdad. Además, Figalo ya está acostumbrado a este tipo de reuniones. Se dice, por ejemplo, que cuando trabajaban en el TC, también, por reunirse con un sentenciado y ver, tratar de negociar una sentencia, así se dice, fue sacado del Tribunal Constitucional. Esto es gravísimo y, en realidad, esto corrobora, pues, que no está actuando diligentemente como ministro. Está actuando como abogado defensor de la primera dama y del presidente de la primera dama. La sesión del pleno que estuvo convocada inicialmente para las nueve de la mañana se ha reprogramado para las once de esta mañana. ¿Usted considera que debe el pleno de una vez, digamos, oficializar la conformación de esta comisión de la UN de los años? Yo, hace tres días, presenté a la presidenta del Congreso un documento donde le pido que exhorte a Gana Perú a que nombre su representante. Anoche ya lo nombraron. Ante eso, es el congresista Guayama. Así es. Ante eso, ¿qué queda? Que la presidenta hoy día ponga a consideración del pleno la conformación de los siete miembros. Y yo estoy clarísimo que incluso cuando propusieron a Eudes Simons como integrante de la comisión y presidente, sabía que ninguna de la oposición íbamos a aceptar. También fue una práctica dilatoria para que esto no se vea lo más rápido posible. Sería gravísimo si el día de hoy la presidenta del Congreso no pone al debate la conformación de esta comisión. Esperamos que así lo haga. Bien, muy amable. Ahí teníamos entonces las declaraciones del representante de Fuerza Popular Héctor Becerril. Armando, regreso contigo. Muy bien, Carlos, gracias. Bueno, ahí estaríamos ya entonces el poco el temperamento de la bancada fucumorista sobre esta reunión que ha sido confirmada por el propio ministro efectivamente, el propio ministro Figaro. Bien, Carlos, gracias. Volvemos contigo.